en notación científica 2, 4, 5 0, 0, 0, 0, 0, 0 ¿Qué dijimos que había que hacer para expresar un número en notación científica? La coma está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Este número sería en notación científica 2,45 por 10 elevado a 8 Además este número tendría 3 cifras significativas Porque he corrido la coma 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 veces La característica de los números en notación científica es que tiene que haber un solo número distinto de 0 a la izquierda de la coma ¿Vale? 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6 sería 4, 56 por 10 elevado a cuánto? A menos A menos porque se corre la coma hacia la derecha 1, 2, 3, 4 Por 10 elevado a menos 4 Pero ahora viene en ejercicio un poco más divertido Dice expresa este número en notación científica Y te viene 234 Por 10 elevado a 6 Ese número no está en notación científica ¿Por qué? Porque no tiene un número distinto de 0 a la izquierda de la coma ¿Cómo pasa este número en notación científica? Si la coma está aquí Si corro la coma hacia la izquierda dos veces Hacia la izquierda Se suma el exponente Es decir, esto sería 2,34 Por 10 elevado a 8 Voy a escribir este número de las dos maneras 234 por 10 elevado a 6 sería 234 seguido de 6, 0 2, 3 4, 5, 6 Y 2,34 por 10 elevado a 8 sería 2,34 Multiplicado por un 1 seguido de 8, 0 Es decir, que tendría que correr la coma 8 veces a la derecha 1,2,3,4,5,6,7 y 8 1,2,3,4,5,6,0 Es exactamente el mismo número Entonces, ¿qué hemos aprendido de aquí? Que si yo quiero correr la coma hacia la izquierda Tengo que sumar al exponente Si corro la coma hacia la izquierda Sumo al exponente 71,43 Tienes que redonder Más friki todavía Vamos a poner 0,045 Por 10 elevado a 7 ¿Cómo lo expreso en notación científica? Tiene que haber un número distinto de 0 a la izquierda de la coma Tengo que correr la coma dos lugares a la derecha 1 y 2 Bueno, pues cuando corro la coma hacia la derecha Lo que hago es restar al exponente Lo que hago es restar al exponente 4,5 Por 10 elevado a 5 Regla Si corro la coma Hacia la derecha Resto al exponente Más ejemplos 3,645 Por 10 elevado a menos 7 Ese número no está en notación científica Para que esté en notación científica Tendría que poner 3,645 Ahora, ¿para dónde he corrido la coma? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda Para la izquierda tres veces Si la corro hacia la izquierda ¿Qué tengo que hacer? Menos 4 Tengo que sumar 3 Que son las veces que he corrido la coma El exponente 10 elevado a menos 4 Ah, vale 6,760 0,0,0,0,0,0 4,3,2 Por 10 elevado a Menos 3 Eso no está en notación científica Hay que correr la coma para la derecha Sería 4,32 Y ahora viene lo bonito Por 10 elevado a Tengo que correr la coma a la derecha 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces Si corro la coma hacia la derecha Resto al exponente Entonces sería 10 elevado a Menos 3 menos 6 Menos 9 Menos 9 Más, más, que hay más Aquí hay un número de ocasión científica y va a morirse